Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Hender Scroll of Forza, aquí estamos con Durango Whitland. Este juego es coreano, ahí abajo tenéis Nexo Corean Corp, Iguards Studios, Handwriting Revelations y todo ese rollo. Y bueno, el juego va de supervivencia y dinosaurios. Creo que tendría un poquito de rol, pero bueno, tiene su historia, que al principio es muy curioso, porque viajas en un tren, el tren le pasa algo, que lo llaman portales de una especie de accidente, y tu viajas a un mundo, donde lo llaman Durango y hay dinosaurios. Es muy curioso, muy chulo. Y al principio a mí me ha dejado muy rayado, porque tienes que buscar a una niña y la niña ha desaparecido y no sé dónde está la niña. Y yo sí que me ubica y está. ¿Dónde está la niña? Quiero buscarla y encontrarla. O no sé nada de la niña. Bueno, a donde ponía Wester, ahí tienen el servidor. Yo estoy en el Wester, no en el Asia. Y aquí donde pone Natasha, si lo tocamos, tenemos el personaje que he creado, un hueco libre para crear un segundo personaje, y luego todo esto, que lo único que pone es que debes comprar un espacio para el personaje. Me imagino que es en la tienda, para tener más espacios, para tener muchísimos más personajes. En fin. Ya sabéis que hoy tocaría, hoy sábado, tocaría Last of the United, pero he querido subir esto como un vídeo especial, que es un juego que me ha parecido muy interesante, y ya la semana que viene, el mismo sábado, semana que viene el sábado, volverá Last of the United. Así que no os preocupéis que volverá. No lo voy a dejar. Y si este juego os mola, ya veré cuando lo suba. Pero me quería un personaje nuevo, veríais todo el tutorial, veríais todo, para que la gente nueva, que no sabe nada de este juego, que lo vea, que sepa más o menos cómo es el tutorial, etcétera, etcétera. En fin, vamos para dentro del juego, que estaba haciendo unas misiones fuera de mi isla, a ver si lo hacemos, y nos da tiempo. ¿He puesto el cronómetro? Sí, vale. Nos da tiempo de ir a mi isla, que la veáis. De momento tengo una isla propia, le he puesto todo en el centro de mi isla, o más o menos en el centro, para que vaya expandiéndolo. Es decir, en el centro está mi casa central, y luego ya, pues, que si esto, que si aquello, la zona de los cofres, y no sé qué, no sé qué menos. Pero como soy un noob todavía, llevo como dos días, hoy, ayer y hoy, jugando al juego, no sé dónde se pueden dejar las cosas, ni nada por el estilo. Como podéis ver, los gráficos del juego son churísimos. Hay dinosaurios buenos, dinosaurios malos, por así decirlo. Y bueno, ahora tengo que volver a mi base, no a mi base, no a la casa, al campamento, campamento donde estoy yo ahora mismo, aquí se puede descansar, voy a hacerlo. Tenemos vida, tenemos cansancio y fatiga. Fatiga es lo mismo. Niña, ¿puedes dormir? Quiero descansar. No, 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 no. Puede ver un poquito mejor. Bueno, no, aquí no se ve muy bien. Me está poniendo muy nervioso la música. A ver, tendría que coger y quitar la música, para no tener líos. Fijaos, aquí en el agua, el personaje, ¿veis? Le cuesta caminar, la corriente se la está llevando. Este punto amarillo son, creo que, bichos neutrales que estos son. Los naranjas son malotes. Niña, 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 sal del agua. Vale. Mapa, yo creo que tengo que llegar ahí abajo, vale. Venga, vamos para abajo, evitando los enemigos y... Uy, es que me meto en el agua, y me sumerjo, y me ahogo. Hay al grito que he pegado, perdón. Perdonad que llegue a pegar ese grito. No me lo esperaba, no te metas nada adentro. Vale. Vamos a cerrar la misión esta. Eh, no, aquí abajo. El juego tiene para hacer surfear, hay gente jugando... Y todo ese rollo. Eh, sí, tengo que entregar estos dos. Vale, nivel 14. Me parece muy bien. Y aquí puedo coger más misiones. De esta gente. En 15 segundos. En fin, a ver qué me pide mi amiga. Obtiene el artículo pilar. Con el atributo L5 o superior. Pilar. Es pilar, a ver. Vamos a buscar por aquí. Qué podemos encontrar. Esto. Esto es un tallo. Vamos a ver. Esto de aquí. Lo voy a escuchar en un golpe. Lo voy a escuchar en un golpe y no me gusta nada. Vale, este es el creator. Lavanda. No, no. Ya, ya viene algo. Ahí está. ¿Ves de raptor? No, no, no. Vale. Es un... Alcernicus. Ah, te he esquivado, bicho. No, que viene otro. Que viene otro. Me cago en todo lo que se menea. No, no corras. No, 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 no. Que me vienen dos. ¿Dónde va el personaje? Quieta, quieta. ¿Por qué huye? ¡Ey! Me está volviendo loco. ¿Quieres pegar una patata? ¿Quieres hacer algo? Espérate, espérate, espérate. Termina el combate que esta tonta y no sé lo que hace. No sé lo que está haciendo el personaje y me está poniendo nervioso. Este tiene que pegarle. Toma, bicho. Toma. Esquivado. Venga. Tira un poco... Tira un poco para atrás. Se acaba de decirle que ruede. Me está poniendo nervioso. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Quién me mata? 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 ¿Cómo es que me falta tanta vida? Carallo. No puedo dar cuenta. La vida. Me caches en todo. No puedo dar cuenta de que se lo voy a ocupar la vida. ¿Tengo que coger esto? No. Dámelo cuenta. ¿Esto? Tampoco. Esto es lo mismo, y va la vida, que me han dejado, claro es que me venían dos y me estaban dejando tiritando. Viene algo con la música, la música me está poniendo nervioso. Eso de ahí es bueno, malo, qué carayos eso. A ver, aquí puedo coger. Esto, no. Me está poniendo nervioso. Pues esto, tengo una mochila llena. Comete esto en la gran línea. No lo he escuchado. Tampoco. Estoy escuchando como si fueran ratillas y me están muriendo de los nervios. Me están muriendo de los nervios. Este tronco me está enfarta. Pilar. Esto es lo que me hace falta. Vale, 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 carayos. Vale, a ver. Uy, carayos, en serio, que me está poniendo nervioso la música. Me está poniendo nervioso todo y... ¿Quieres cortar la hija mía? Ayy, hija mía. Toma un poquito, venga, vale, poquito a poquito, venga, poquito a poquito, vale, me guaché. Mientras que pueda comer, yo como, y creo que me estoy ganando sin comida, pero bueno, no pasa nada, bolsa, come, come, eh, carallo, carallo, che, esos bichos graciosos que sí me matan, ¿qué ha pasado? ¿Polvo? Vale, el polvo me distrae y no se corre yo por allá. No, el árbol caído, pobrecito. ¿Este me hace falta? Creo que lo mismo. ¿Ya? Vamos a comer esto, venga, va. Vale, me guaché, qué nervioso me ha puesto, en serio. Te descuides y te vienen dos bichos al mismo tiempo. Mochila llena. Bueno, yo sigo comiendo, eh. Para quitarme la fatiga, el hambre y todo ese rollo. Vale, al punto de entregar. Vamos para allá. Ay, carallo, che. Que casi me matan. Pero con ganas, eh. Me han venido dos bichos al mismo tiempo y casi me revientan. Claro, como no tengo una armadura así buena, de momento, tengo algo que eso así, en plan, ah, mira, qué porquería que llevas. Veo lo que pasa. Venga, va. Entregarse, entregar aquí. Si me voy a tocar y... Y ya está. A ver si le he dado bien. Creo que no. Bueno. Y vale. Estas cuatro hay que darlas ya. Vale. Esta es K. Esta mujer nos ha salvado la vida. Y bueno. Si queréis que suba la serie, ya veréis todo el tutorial. La veréis a ella. Y todo eso. Vale. Vale. De acuerdo. Estoy abandonado. ¿Qué qué hay? Tiene aquí aquí la, la gente. Pues esto me lo llevo. Y aquí, a ver qué más. Bueno sí, me puedo llevar todo esto que es comida, unas hojitas. Sé que aquí alguien la ha dejado ahí, que no tenía espacio suficiente, como yo ahora mismo. y eso ah, vale claro, yo tengo la bolsa llena tengo que volver a casa en fin, para volver a casa tenemos que venir aquí al muelle coger nuestra barquita y irnos a nuestra casita en fin, no sé cuándo llevamos ahora mismo grabado os enseño la casa y habéis visto el terreno por ahí fuera como es y joe que manrollo casi muero pero bueno, os quiero enseñar este juego si os mola me lo diceis en los comentarios y yo subiré una serie una pequeña serie yo soy un noob, llevo dos días jugando creo que lo he dicho dos días con hoy y me lo estoy pasando a pipa me gusta bastante este juego me está gustando la verdad es que he dicho y ya está en mi base he querido poner la isla la isla que vivo en una isla yo solito porque chica mía pero bueno si me hago otro segundo personaje ese será un chico vale y ese será el que vaya avanzando la serie bueno, a ver si voy al centro de mi casa que nunca me acuerdo dónde está y esto ya lo he enseñado fijaos el agüita es que me encanta el agua el efecto que tiene el agua todo, todo en serio está muy bien currado este juego eso sí no hay lag es un punto a favor bien grande puedo estar jugando con datos o con wifi que no hay lag mapa, por favor para que me diga un poco más para adelante todo este territorio donde veis lo que veis es mi casa es toda mi isla es mía y nada más que mía y el que el quiera a venir a atacarme le pego con mi garrote que me da oye que en fin, para aquí y ya veis aquí he querido dejarla más o menos en el centro creo que no estoy exactamente en el centro como no no sé exactamente a lo mejor tenía que verlo subido un poquito más para arriba creo que no sé si puedo subir para arriba pero bueno y ya no sé si puedo subir a la mano el hogar mi hogar el hogar por fin estoy en casa porque me imagino que todo esto después tengo que expandirlo domingo de una casa este pequeño cuadadito es mí dominio aquí estoy a salvo En fin, aquí este es el letrero, aquí puedo poner, pues eso, puedo poner hola, puedo, eso, lo que me da la gana. A ver, carayos. Hola, retirar. También puedo hacer un dibujo, es un tesoro probado. Vale, vamos a ver. Tengo que hacer una... unas cosas para meter las cosas porque no sé dónde dejar mis objetos. Empacar, empacar, yo me imagino que empacar, se da meter esto para dentro. Sí, no. A ver, ¿dónde puedo hacer yo unos cofres en una tontería? Sí. Esto nada. Rata nada. Canasta. Aquí está. Me imagino que será esto. Voy a meter una por aquí. Mira cómo trabaja mi niña. Ay. Y ahora, pues, metemos aquí tres. Lo subimos ahí. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo empiezo a trabajar? Y en dos minutos está. ¡Mareka! ¡Siento! Hay que esperar dos minutos. Voy a hacerme otra. A ver. Joder, yo he emitido a Mazapanis. Ahí. Venga, me estoy quedando sin espacio. Venga, otro, otro está ahí, y meteo otro más, por qué no, si, para meter todo ahí, vale, tengo cuatro minutos y pico. Si, me podía ir por ahí, pero como ya estamos acabando el capítulo, lo dejo así, que se vaya haciendo, y me imagino que si yo quiero añadir mi espacio, porque me da falta, que en ningún lugar pueda añadir. Agujeros de gusano. Curioso. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el capítulo, si os haya gustado, les haya gustado darle like, suscribirte y comentar, y si queréis que suba esta serie, decidme en comentarios, y ya la subiré. Y recordad, hoy subo esto, la semana que viene volverán las de Yonet, no os preocupéis, vale, no voy a atajar al juego, eso no lo digo para los alarmados, vale, creo que lo he dicho al principio, y lo voy a repetir ahora mismo, no voy a atajar al juego, hoy subo esto, como algo especial, como lo estoy jugando, y me ha molado bastante, por eso lo estoy subiendo. Para que lo veáis, para que si queréis descargarlo, descargarlo, y jugar, porque mola un pegote. En fin, nada más que deciros con un saludo, ser buenos, ser felices, y ¡Adiós!